Hola a todos, aquí nuevamente el legendario Kali en un nuevo vídeo de Shadow of Mordor, claro que sí. Y no sabía si traer este juego porque... pues joder. Se necesitan algunas cosillas para que lo corra. Cuando va a 30 fps no se muestran bien las gráficas. Bueno, así en realidad no son las gráficas, son un poco mejores. Pero bueno, yo tengo un... No solo está en ser bueno con la espada, sino también en... Tenía un montonazo que no jugaba este juego y quería matar algunos orcos. Gracias, Monteras. Quiero matar algunos cuantos orcos y quería compartir una matanza, ¿saben? ¡Somos libres! Más que nada ahorita este vídeo lo voy a hacer para matar orcos, pero en otra ocasión me gustaría estar explorando un poco la zona. Contra por allá, ¿qué es eso? En Caragor. Voy a... como te digo, voy a ver si hago el... Pues el... El vídeo de explorando la zona. La tierra me tiene montada en Caragor, weón. En Grave. Joder, tío. Es que joder. Eh, joder. Vamos. Tiene un montonazo que no juego. Tiene un montonazo que no juego. Tiene un montonazo que no juego. Cosas así como de... Veneno. Se atiendan porque luego es una cabrona de matarles. Me mataste con Sauron. Forjaste los anillos de poder a su lado. Pero... Nuestras motivaciones eran las mismas. Curar una tierra herida por la guerra. Mi error fue dejarme seducir por el mal disfrazado de justicia. Es un maestro del engaño. Me maté algunos de él. Vamos. Tengo que acostumbrarme nuevamente a como se usa esto. Tiene un montonal de Diembo que no lo juego. Ya me estoy acordando. De cuanto duro. Vean estos cuantos orpos. La lanza de barcos es grande. Vamos que ya tengo mi destello. Tómala. Corpos. Vamos. Uf, ya tengo la ejecución. Trill. Yo tenía un montonazo de tiempo que no jugaba. Unos cuantos meses. Unos cinco meses o algo así. Ahorita me acuerdo como los mataba. Vamos. Trill. Cubra. Vamos. 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 No es como. Como. Para otros juegos. Por lo no decíes nombres. No lo sé. Jugar en una Blade 3. Y. Tener un montonal de Diembo sin poder Call of Duty. Y de repente jugarlo y saber cómo se juega esto. Esto es muy distinto. Porque es con teclavo y ratón. Saben. Ese loco va a matar al súbdito. ¡Pero no lo dejaré! Ah, mierda Dije que no Me estoy jodiendo Muere Venga, garganta Ah, que chido es matar a orcos Ah, miren, 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 observen, observen Pum, a huevo Ven como se matan Un montón al de orcos Disparando directamente Aquí hay un orco Ahí hay un orco Cara a cara Cálmate, güey Me encantan las voces de los orcos líderes Hay unas voces muy fantásticas A ver si puedo mandar a orcos líder Y eliminarle antes de terminar el vídeo No lo quiero hacer tan largo tampoco Este no era Se parecía a uno, pero no era un No era venerable Creo que los generales traen armas muy locas y todo Todos juntos, vamos Había un boton Boton suelo Para poder treparme LZ encima Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso también quieres, ¿verdad? Sí Muere 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 En todo el cuerpo En todo el cuerpo ¡No! Son... ¡Ah, joder! Son Grouds O Grouds Estos son Caracols Ahí viene uno, ahí viene otro ¡Joder! Me van a hacer cagada aquí Así que me acuerdo con los Ron ¡Mierda! ¡Ah! Es con el control, con el control ¡Joder! Este cabrón ya me va a matar ¡Muerde! ¡A huevo! Lo he esquivado por un poco de pelos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Control, control, control! ¡Ahí está! ¡A huevo! Si domino a uno Todos los demás no verán nada Los demás Grouds, en principio, me verán como Otro Grouds Y no como una persona indefensa, ¿vale? Y ahora sí podemos atacar entre todos a los Grouds ¡Oh, shit! ¡Al Karagor primero! ¡Al Karagor primero! ¿Por qué no a mí, cabrones? ¡Al Karagor primero! Me encantan los Karagor Me encantan los Karagor Así en cocinados ¡Atácalo! ¡Vamos! ¡Cómetelos! Así es ¡Cómetelo al otro! ¡Me encanta montar Karagor En la mañadruga! ¿Sabes? Y... ¿Qué tal se llama? Literalmente des temprano Son como a las 2 o 3 de la madrugada acá ¿Dónde estoy? Caléntate El Karagor no es invencible, ¿sabes? No, ahí está Estos güeyes no me pueden hacer nada Porque el Karagor es muy pobre Pero no es invencible Si peleo contra... ¡Las Karagor! Ahí en esta zona Si peleo contra más... Estos enemigos Miren, aquí hay un montón Me pueden matar al Karagor Hay unos que son... Espartos en matar al Karagor Si estos los matan de 3 o 4 golpes O menos Hay líderes que son expertos en la eliminación de un Karagor En mi manada de Karagor Sigue a un Karagor De hecho hay Karagor dominantes Son blancos Se ven mucho más fuertes A ver si... Puedo conseguirme alguno En otro episodio Y os enseñarles El juego está bastante bien Y es del 2014 Ahí hay otro Karagor Entonces lo liberaré Para el público liberando a Karagor Hacemos un despapalle Contra el enemigo En principio También podemos liberarlos Para montarlos Después, obviamente Y para otras cosas En el juego Este... Bueno, en el... En el horario de juego En la noche Y durante la madrugada Aparecen estas... Criaturas Que se ven ahí Los símbolos Los símbolos Estos son Groults Ahí era Ahí se vieron algunos Y se escondieron en ese... En ese trozo de tierra Que se ve ahí Los groults Salen en... Por montones Más que nada Hacen algunas cuantas pendejadas En la noche Y luego se retiran Sin terrastro Y muchos de los... Orcos Los símbolos Los símbolos Los símbolos Los símbolos La verdad que me encanta mucho La traducción que han hecho En español latino Tanto por eso vale la pena jugarlo Creo que tengo el juego original En Steam Y... Joder... Es una belleza No es la gran cosa Pero es una belleza Saben Más para los amantes Del Señor de los Anillos Será uno de los juegos Que nunca olvidarán Y ya saben que Yo jugo mucho al Señor de... Bueno, no juego Pero... Soy algo fan del Señor de los Anillos Porque... Pues bueno, tengo... Este mod Que salió para el Age of Empires II Que no ha traído ningún... Juego Yo os traeré A parte de ese mod Tengo el Ego... El Señor de los Anillos Para la Vita Y quiero comprar el del Hobbit Que no... No es que me guste mucho el Hobbit Prefiero mucho más el Señor de los Anillos Pero bueno, también el Hobbit tiene lo suyo, eh Ahí hay algo Sería... El Señor A ver cómo se ve un... 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 Ahí hay uno El eliminaré de un arqueazo Pero después de eliminar de un arqueazo Y... Mueren en un instante Al ataque... Como ven a me... Están atacando a Micaragor Con todo lo que tiene Y... A Micaragor está perdiendo algo de vida Estoy ondeando la espada como puedo Como ven... Mientras mi Caragor se alimenta de enemigos Yo puedo seguir ondeando la espada Mientras mi Caragor se alimenta yo puedo seguir atacando Y viene... Ahí vienen los Grouts Estos mueren muy rápido Pero también son muy dañinos Y aparecen en desmadre Ese Caragor... Ese Grout 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 Que avienta pendejadas Son los Grouts Muere Grouts Muere Grouts Muere Grouts Pero están los Grouts Que... Los Grouts Que son unos como... Turbols gigantes Que hacen un desmadre Estos son casi inmortales Saben Están los... Los Caragor Son estos Que ahorita ando montando Aquí están los Grouts Son esos que acabamos de ver Pero yo les estaba diciendo Grouts Es que no sé como puta se pronuncian Pero tiene su... Su pronunciación ¿Puedo ver a otro enemigo? ¿Puedo ver a otro enemigo? Arqueros Disparados Hay algunos... Jefes... Generales Aquí no puedo pasar con el Grout Pero puedo pasar a Pi Ur tiene mucha similitud Con Assassin's Creed Con... Según con Batman Yo como no he jugado ningún Batman Desconozco Tiene similitudes con... Bueno pues con estos dos juegos principalmente Saben? Desinscrito y Batman Y la verdad es que con el Desinscrito no puedo negar que no No puedo decir que no si si... Según en el combate El combate es bastante parecido a lo que vendría siendo en Batman No tengo ningún Batman Y no he jugado ningún Batman Así que no sé si ese es cierto Saben? En el aspecto ese En el de Assassin's Creed Más que nada en escalar Y en pocas cosas más Y tienen razón Por ejemplo, si quieres correr más rápido Tienes que apretar otro botón Puedes hacerlo normal O puedes correr más rápido Apretar un botón extra Y... 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 Matar... Matar de estos Y ver que tal iba el juego Y la verdad va muy bien Lo más probable es que lo suba a este a 720 Y ya de ahí más adelante Bueno, dos o tres a 720 Y ya de ahí más adelante Empezaré a subir los dos a 1080 ¿Sabes? Pero nada más lo quería probar para ver que tal se veía Y me encanta Me encanta como se está viendo No va a 60 FPS Pero va a 30 FPS Si vieres nada Y os explicaré más a fondo Lo que vendría siendo estos signos del mapeado El mapa Estas como líneas curreadas que tiene el mapa en los lados Donde se desarrolla la historia Que bueno, los fans del Señor de los Anillos ya deberían saber del juego ¿Sabes? La historia se desarrolla y se lo viene rápidamente Se desarrolla entre el Señor de los Anillos y el Hobbit Después del Hobbit Antes del Señor de los Anillos Claro, ahí está Ni nada Tiene mucho sentido, ¿saben? Como digo, lo voy a repetir siempre Vamos a ayudarle un poco Ah, miren, miren Ese tipo El que tiene esa como rueda Es un líder Y ese cabrón sí puede con los Caracords El montarás, cobarde, se oculta detrás de una bestia Qué mala cosa Esos tipos la verdad es que son unos bastante duros, ¿saben? Miren, este cabrón me ha eliminado el Caracord Hay demasiados Caracords aquí en esta zona Tómala 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 Hijo de madre Hijos de tu madre Vamos Tómala 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 Es que este, el Caracord está contra mí Es que luego los, estos líderes se pueden ir, ¿saben? Si van perdiendo una batalla, se largan los cabrones Si Joder, jodias, ¿de qué necesitan? Vamos Joder, este maldito Caracord no sabe que le estoy ayudando Tómala Tómala Tiro En el ojo, cabrón Odio la derrota Es que el cabrón ya iba a perder Pero se emputan más O sea que Ese cabrón tiene miedo a los Caracords Es otro líder, ¿saben? Ya se fue corriendo el hijo de puta Tire atrás de él a ver Ah, puta madre Es que estos Caracords no me dejan de molestar A ver, es este enemigo Mierda Hay algunos enemigos Mierda, se escapó Los que están así huyendo Por su vida Los puedes matar casi de un simple ataque Porque como están más ocupados en correr que en defenderte Los matas de un simple ataque Hay algunos que Por ejemplo, en esa partecita donde estaba tirado Hay algunos que no quieren matarte Por ejemplo Si estás tirado y cosas así El líder Y estás tirado con el líder El líder es el que te tiene que eliminar Pero el líder siempre te da chances Porque por ejemplo En unas ocasiones Joder, hay un montón de grupos En unas ocasiones Tienen que estar Pues prácticamente Te tienen que matar de última Pero como el cabrón es Según ahí Es honrado El hijo de puta Te da chance Y no te mata Cuando estás ahí tirado Sí, como ahí Como en esta ocasión Que este cabrón se ha tirado No, no tengo la malvidad A ver, a ver, que wey Vamos Esto es de nunca Acabarte, también ¿Qué te voy a matar a ese? Ay, hijo de puta Mejor me retiro Y que los caracos se encarguen No tengo el puto arco No tengo arco, ¿saben? Esto te explicaré rápidamente Porque igual no tengo flechas Las flechas Como esa que está ahí arriba Te dan flechas extra Para tu arco De muerte Se me fue Vuelve Y hay más orcos Pero bueno Ya hemos peleado un montonal Y ahí está el general Sigue peleando Contra varios caracos Pero ya hay pocos Creo que ya podré eliminarle Rápidamente No lo sé Lo voy a arriesgar Igual si muero Ya lo voy a dejar por aquí Si no muero Igual me da igual Y hay pocos Y hay pocos Están peleando Ya más o menos Solo que le desecho el gol Se le da Bien por ellos Voy a matar a los grandes Me encanta matar a los grandes ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Mátalo, Karagor Maldito Karagor Pendeje Ahora va a atacarme a mí El puto No sé Tómalo Tómalo Tomala A huevo Puñalame No me engañarás con eso Otra vez está implutando el juego Es que ya va a perder Me va a matar Todavía puedo liberarla Tómala Hijo de puta Este cabrón, si me mata este cabrón Sí, me va a matar Ese cabrón van a ver lo que va a pasar El cabrón lo han ascendido Ya os explicaré en el juego un poco sobre este tema Pero cuando Cuando uno de esos idiotas te mata Lo asciende, le dan más armadura Le dan más armas Si era cabrón Le dan mucho más poder Los soldados, estos güeyes que resisten Sobreviven Pues También les dan más poder, ¿saben? Hay algunos que van a hacer misión Ya se los explicaré después Hay muchas cosas a explicar de este juego Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio De prueba Porque es un episodio de prueba Haré uno o dos Haré uno o dos más De prueba, claro Otro de la exploración Este también será de prueba Y el otro Que haré A ver de qué lo hago Tal vez de matar en silencio ¿Tú sabías lo que le harían a los hombres Los anillos de poder que creaste? No comprendí con qué facilidad Se dejan los hombres corromper por el poder También lo haré Todos los haré de prueba Esos dos los haré de visos que haga Y ya de ahí empezaré a hacer un poquito Ya mis opiniones del juego Y pocas cosas más O que ya sospecharán que son buenas Y pocas cosas más Así que bueno Espero que te guste el video Y nada Soy el legendario Kali Nos vemos en el siguiente video Recuerda que